¿Quieres enterarte de lo que pasa en Arnedo? Hazte cliente de TriunfoTel y no te pierdas nuestros programas sociales e informativos de Arnedo Televisión. Y además podrás disfrutar de la programación más variada con los más de 100 canales de televisión por cable. Acércate a nuestras oficinas o infórmate en nuestra página web. TriunfoTel te conecta. De que Arnedo es una ciudad bonita, no hay duda. Pero para que siga siéndolo, es trabajo de todos mantenerla cuidada. Por ello, desde el Ayuntamiento han puesto en marcha una campaña sobre la recogida de excrementos de los perros, el uso de los aparcamientos de bicicletas y contra el hábito de tirar chicles al suelo. Y es que un chicle tarda unos cinco años en desaparecer, aunque la Brigada de Limpieza se afana cada día en eliminar con agua presión las incómodas manchas negras que pueblan nuestro suelo, tanto en parques como en aceras o calles. A pesar de tratarse de una labor propia del equipo de limpieza, ésta se intensifica de cara al verano cuando la concentración de niños en las calles es mayor. Los chicles son un vertido que parece o pasa muchas veces en nuestras ciudades desapercibido, pero es un contaminante, es antigénico, genera una serie de problemas de limpieza, porque hay que recordar que un chicle es barato, pero cuesta incluso siete veces o diez veces más hacer la limpieza de ese chicle. Hoy vamos a proceder a limpiar una serie de chicles para que ustedes puedan comprobar el coste tan elevado que tiene ese chicle. Hay una cuantificación más o menos, no muy exacta, pero si un chicle viene a costar cinco céntimos, la limpieza de un chicle puede costar 30 céntimos. El gasto de agua, el gasto de energía, como les digo, es un gasto innecesario, es un gasto en el que se puede emplear en otro, tanto los operarios pueden estar realizando otro tipo de limpieza como no generar ese gasto energético. La limpieza es con agua a presión. Hay otros métodos, incluso hay métodos, vamos a llamarlos más ecológicos o más naturales, que emplean alguna sustancia natural, pero la eficacia que tiene lo que es una pistola con alta temperatura a presión, la vamos a poder comprobar ahora mismo. Es costosa, pero se elimina muy bien del suelo. No de todos los tipos de suelo, también hay que recordar, no de todos los tipos de suelo se puede hacer limpieza de los chicles. Dos de estas acciones de la campaña medioambiental, la de parking de bicicletas y la de las deposiciones de los perros, se ven complementadas con sendos carteles, en este caso realizados por alumnos de quinto de primaria del Colegio Sagrado Corazón. Estas ilustraciones se han repartido e instalado en diversos puntos de nuestra ciudad. Estos dos carteles han realizado niños de quinto de primaria del Centro Sagrado Corazón. Ellos han trabajado este año en un proyecto que es el viaje de ida y vuelta, que hablaban de la contaminación en las ciudades, y en ese proyecto colaboramos tanto el técnico de Jardines Municipal, en el que realizó una clase de práctica de un terrario, como yo mismo en una clase hablándoles sobre el cambio climático y la contaminación en la ciudad. De ahí ellos surgieron unas ideas, nos trajeron al ayuntamiento lo que ellos entienden que puede ser lo mejor, o hacer lo mejor para la mejora de la ciudad, en la calidad de la contaminación, y hablaban del uso de la bicicleta, por eso destacaban el uso del parking. Esos carteles vamos a ver en lo que es la calle Huertas, junto a Plaza de España, donde se concentra el mayor número de niños y podrán hacer uso de ese parking. Y luego veremos el cartel en los diferentes jardines del municipio, un cartel que anuncia, según el concepto que tienen ellos, del uso que se tiene que hacer de los perros y la recogida de esas heces que molestan tanto a los usuarios de los parques. Recordar y agradecer a los niños, en este caso de quinto de primaria, al Colegio Salvador de Corazón, a sus tutores David y Ricardo, y me gustaría decir el nombre de los niños que han sido ganadores, o que fueron ganadores de, en este caso, todos no participaron, pero todos no pudieron ganar. Uno de los ganadores es Álex Ordóñez de Blas y Sara Escudero Vilches. El objetivo, lo que pretendemos, una ciudad, como les digo, más limpia y más sostenible. Y con este propósito, desde el consistorio esperan concienciar a la población sobre el cuidado de nuestro entorno, confiando en que la responsabilidad ciudadana y la educación en materia de medio ambiente sean eficaces para mantener Arnedo tan bonita y limpia como se merece, tan cuidada como todos nos merecemos. ¿Aún no conoces los servicios que ofrece Triunfotel a las empresas? En Triunfotel nos adaptamos a tus necesidades. Da visibilidad a tu empresa o comercio a través de Internet con nuestras increíbles tarifas. Infórmate en triunfotel.com o en nuestras oficinas. Triunfotel te conecta. Triunfotel te conecta. T connota. No conoces los servicios que ofrece Triunfotel.com o en nuestras deutetra. Gracias por ver el video